Si, tal vez pudieras comprender Que no sé cómo expresarme bien Si, tal vez pudieras entender Que no hay otra mujer mejor que tú para mí Si, tal vez me harías muy feliz Si, tal vez me lo podrías decir Si, tal vez, detalle a detalle Podrías conquistarme seria tuyo Te quiero tanto, 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 tanto Cada día un poco más Te quiero tanto, 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 tanto Para mí no hay nada igual No lo hay Te quiero tanto, 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 tanto amor Que ya no puedo más Que ya no puedo más Que ya no puedo más Pues, tal vez El mundo aprenderá Con nuestro amor Lo bello que es amar Y, tal vez, lo vuelva a repetir Pareja por pareja El mundo entero al fin Te quiero tanto, 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 tanto Cada día un poco más Cada día un poco más Te quiero tanto, 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 tanto Para mí no hay nada igual Para mí no hay nada igual No lo hay Te quiero tanto, 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 tanto amor Que ya no puedo más 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 O no puedo más O no momento Que ya no puedo más Que ya no puedo más Gracias.